¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Giovanni, eres el típico de cine! ¡Tienes que criticar el cine! ¡No! ¡Son malos! ¿Quién son malos? A24, el estudio Nos invitó a ver la película en Novas Al West Nos dijeron, no, no hay espacio para ustedes Y yo así de... ¡Ahhh! ¡Tanto que te quiero A24! ¡Tanto que te he dado! ¡Tantas reviews buenas! ¡Que te he dado con Lady Bird! ¡Suscríbete a un artista desastre! ¡Yo estuve detrás de ti después del escándalo de James Franco! ¡Y me pagas con esto diciéndome que no hay espacio para mí?! Either way, you still have to do your review Hola, soy Giovanni Evans Yo les tengo un episodio muy especial porque... Chequense esto ¿Qué? No me gusta esto No me gusta esto ¿Qué es lo que pasa? ¡Viva! ¡No nunca levantes tu voz a mí! ¡Yo soy tu madre! ¡Viva! ¡Mamá! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mamá! 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 el diablo. Creo que lo que me enoja es que pudo haber sido extremadamente buena y terminó siendo buena, pero eso no es un halago, esto es simplemente mediocridad. Eso es todo de mi parte, soy Giovanni Evas, no sigan las palmitas, hasta la próxima.